¡Raza preciosa! Ya están aquí, ya llegaron los invitados de lujo también, porque también está el flaco, pero también está a diferente nivel. Y Luis Alfonso partida. ¡El Jackie! Por fortuna de padre, por fortuna, porque si no, imagínate el bullying, si así no me lo acababa con lo de Jackie Chan, imagínate eso extra. Es el Jackie Chan más malo, porque cada rato le partían la... Muchachos, qué buena onda que estén aquí. Y además que tenía... Bueno, yo creo que es primera vez que nos visita a diferente nivel. Es la segunda vez. Ah, es la segunda vez. Bueno, no me acuerdo, ¿sabes qué? Es que la otra vez tú no estabas. Yo no estaba. ¿Viste, bebé? Yo no estaba. Ya ves que te da por faltar mucho al programa últimamente. Se siente orgulloso de que todavía no se le va la onda. Pero ya llegarás a mi edad. Pero el Jackie sí es primera vez que nos visita, teníamos el mismo tiempo. Y te damos la bienvenida. Gracias, muchas gracias. Además que con este junte, con esta unión extraordinaria, ¿no? Para volverte a enamorar. Sí, la verdad que muy contento. Bueno, gracias por el recibimiento como siempre. Y obviamente es un placer poder estar haciendo música y compartir la música con los amigos. En este caso con mis amigos de diferente nivel. Que me ayudaron, o más bien que me invitaron a formar parte de este tema. Que desde que lo escuché me encantó. Y dije, vamos a darle con todo. Te puso el sangre. Y pues bueno. ¿Te quedó? ¿Te quedó? ¿Te quedó? Sí, parece que sí. Por eso me tuve que poner a dieta para llegarle un poquito aquí. Jackie, justamente ayer estaba viendo en tus redes sociales una foto que publicaste de un periódico hace un chorro de años de cuando incluso entraste a la banda El Recodo, ¿no? Sí, claro. ¿Te encontraste esa foto o estaba guardada o qué pasó? No, no, no. Yo tengo ahí unos recortes guardados porque para mi cabeza ahí medio locochona. Nunca tengo como la libertad o más bien como la confianza de querer tomarme fotos en cada lugar donde llego. No sé, siempre fui muy penoso en ese sentido pedirle fotos a compañeros artistas, ¿no? Pero al final del día tengo unos recortes guardados de periódico. La verdad es que lo guardó mi mamá. Oye, cumperito, ¿cómo nació la inspiración de esta rola? Porque es tu autoría, ¿no? Pero pues no queremos llorar este... No, queremos llorar, cumperito. Ah, ok. Queremos que nos cuentes, ¿estabas dónde? ¿En atrás del baño? Claro. ¿Dónde salió? La escribí acá en Ciudad de México. Ok. La escribí acá, pero fue una vivencia propia. Ah, ándale. Pero lo feo es que yo tuve que pedir perdón. Toda la canción está escrita... Al revés. Exacto. Al revés. Todo lo que está es cosas que a mí me dijeron. Sí, pasa bien. ¡Guau! Oye, ¿por qué permitiste entonces que te dijeran de qué vas a hacer para que te perdone? Pues está vincado, ¿qué más podía pasar? Sí, ¿verdad? ¡Guau! Sí, claro. Es que tú escuchas el título, para volverme a enamorar, hay que pasar por muchas cosas para poder hacerlo. Pero ahora cuéntame un poco acerca del video, porque esta temática en blanco y negro viene de la época. ¿Sale más barato, sí o qué? Ojalá, ojalá. Yo no lo pagué aquí. No, pero se ven bien padres. Gracias a Sony. La verdad es la primera vez que... Bueno, no es la primera vez, porque ya anteriormente me había caracterizado para hacer un video, pero hacía mucho tiempo que no lo hacía y se me hizo súper padre. Además, ellos siempre se han caracterizado por hacer sus videos de ese tipo, así como de esencias, de personificar o hacer épocas. Y en este caso, pues bueno, a mí nomás me invitaron. Yo llegué ahí con mi trajecito. Vas con la gabardina y vas con eso. Fue el enjuiciado, fue el enjuiciado. En parte fui el malo, bueno, fui el malo del cuento, por así decirlo. Oigan, rapidísimos, compañeritos, sé que están preparando faces para el próximo año aquí en la Ciudad de México. Así es. Y que viene un dueto con Pancho Barraza. No, ya dijeron. Ya, ya está. Pero viene, 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 es sabroso. Ah, no, sí, claro. Acaba de salir hace un par de meses, es que se llama Poeta del Amor. Sí, está súper bueno, compañer. Que justamente este tema no es un tema nuevo, es un tema ya clásico de Pancho Barraza. Sí. Guardadito, que ahora suena muy fresco. Es que fue el disco de duetos y el Pancho que me invita a mis amigos de diferentes niveles. Y le pusieron este saborcito, muchachos. De verdad que felicidades y además que es un junte espectacular. Ya yo creo que cante. Yo me enteré de un chisme de Pancho Barraza y creo que el de aquí me desmienta. ¿Por qué? Que cuando va, cuando Pancho Barraza va al gimnasio, ¿no? Que él se, que él está en lo suyo y que aquí todos tomándose fotos. Ey, Pancho, vente para la foto. No, va en ese gorro, yo estoy acá, concentrado en el ejercicio. Es cierto. No, sí, sí, es que Pancho, él sabe que tiene que aprovechar los momentos. No, el Pancho no va y socializa ahí al gimnasio. El Pancho llega y se concentra en el ejercicio, le mete ganas. Y al rato nos anda apurando a todos ahí. Es que todos vamos al gimnasio. Acaban para irnos a echar la chela. Es el papá Pancho. Es el papá Pancho. El papá Pancho. Papá Pitufo. No, 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 no.